a tener en cuenta en este primer vídeo lo que quiero que analicemos es el primer tramo de la caña este tramo que a veces parece insignificante y sólo forma parte del armado de la caña pero en realidad es crucial y es fundamental para el lanzamiento en la pesca con mosca porque digo esto porque en esta parte precisamente está lo que es el grip que es esta parte de corcho que podemos observar aquí que es fundamental precisamente para realizar lo que es el lanzamiento en la pesca con mosca es el lugar en el cual nuestra mano va a estar posada y va a permitir que el agarre no resbale o no patine a la hora de castear a la hora de hacer los movimientos en la pesca con mosca precisamente es este punto el que quiero analizar en este primer vídeo lo que sería el agarre y el primer tramo de la caña en este sector de la caña que precisamente es el primer tramo de la misma vamos a estar analizando esta parte que se encuentra aquí que es donde vamos a poner el ril y con esta pequeña tuerquita lo vamos a ir ajustando esta piecita de metal va a tomar el ril y va a permitir de que se mantenga fijo en la caña y no se mueva es fundamental tener en cuenta esta parte ya que si dejamos flojo el ril a la hora de ponerlo en la caña muy posiblemente con el uso diario o durante la jornada de pesca el ril se nos puede ir aflojando y en algún momento lo podamos perder o se pueda caer entonces a tener en cuenta esta pieza en la parte baja del primer tramo de la caña otra parte que quiero analizar en este primer tramo de la caña es precisamente esta parte de corcho lo que se denomina grip es la zona en la cual nosotros vamos a estar desarrollando y realizando el agarre durante toda la jornada de pesca esta parte es fundamental también a la hora de castear porque va a permitir de que la caña no nos patine o no nos resbale a la hora de mover la caña en el lanzamiento por lo general hay diferentes cañas y diferentes cañas traen diferentes materiales en el grip hay grip de corcho los cuales se encuentran en la mayoría de las cañas de buena calidad y también hay gripe de otros materiales como por ejemplo goma o incluso goma espuma esos materiales no son buenos y no los recomiendo a la hora de comprar una caña siempre les voy a recomendar de que el material que traten de comprar en la caña en cuanto al grip sea siempre de corcho es el mejor material y el material más cómodo para poder castear durante todo el día también a tener en cuenta es el agarre que vamos a tener en la caña durante toda la jornada de pesca y obviamente para poder realizar el lanzamiento del cast esto es un punto variable porque digo que es un punto variable porque dependiendo de los pescadores vamos a tener o vamos a ver diferentes tipos de agarre en la caña en cuanto al agarre la caña lo que quiero que analicemos es que eso siempre va a depender del pescador y de la persona que va a estar pescando porque digo esto porque no existe un agarre universal o la forma de tomar la caña para todo el mundo igual no hay pescadores que van a tomar la caña de la siguiente manera como por ejemplo al tomar una puerta imaginemos de que esta es la parte de la manija de la puerta nosotros posamos la mano sobre la manija giramos la manija y la traemos hacia nosotros para poder abrir la puerta esta es una de las formas más clásicas o tradicionales en la cual vamos a ver pescadores que toman la caña pero no es la única repito la forma para que lo entiendan imaginemos que es una puerta y que precisamente nosotros vamos a abrir esa puerta entonces lo que vamos a hacer va a ser tomar la manija de la puerta giramos la puerta hacia abajo y la traemos hacia nosotros como pueden observar el agarre queda perfecto de esa manera esta es una de las maneras de poder tomar la caña pero no la única siempre va a depender del pescador y de lo que te resulte cómodo a vos porque digo esto porque también vamos a encontrar pescadores que van a tomar la caña de esta manera por ejemplo con el dedo de esta forma esta es otra forma de agarrar la caña y si te resulta cómodo hacerlo de esta manera perfecto porque no te olvides de que el que va a estar pescando todo el día y el que va a estar casteando precisamente con la caña todo el día sos vos y tiene que ser el agarre de la caña algo cómodo algo que te permita hacerlo de forma cómoda y relajada durante todo el día no tiene que ser una posición que te genera algún dolor o incomodidad porque obviamente ahí estás haciendo un mal agarre o una toma de la caña que no es correcta vamos a empezar a analizar el movimiento el movimiento lo vamos a hacer de esta manera imaginemos que la línea y la caña se encuentran adelante y el primer movimiento que vamos a hacer va a ser un falso cast o un cast hacia atrás en realidad precisamente para levantar la línea cargar la línea atrás y empezar a hacer los movimientos de cast para luego dejar salir la línea a qué me refiero con esto a lo siguiente imaginemos que tenemos la caña tomada de esta manera el primer movimiento que vamos a hacer va a ser el siguiente traer el primer movimiento va a ser traer el antebrazo al bíceps ese es el primer movimiento que vamos a hacer al castear repito traemos el antebrazo al bíceps el antebrazo al bíceps ese es el primer movimiento que vamos a hacer el segundo movimiento una vez que llevamos la caña hacia atrás es precisamente lanzar la caña hacia adelante si quiero que analicemos el movimiento del brazo para poder castear y cargar la caña de forma correcta el movimiento es este atrás adelante atrás adelante siempre el codo debajo no levantamos el codo o no llevamos el codo hacia el costado no esto no se hace de esa manera el codo queda debajo y el movimiento se hace con el antebrazo hasta el bíceps de esta forma el codo como pueden observar está siempre debajo el movimiento lo hacemos de esta manera también importante vamos a hacer un pequeño movimiento con la muñeca que no es lo aconsejable lanzar con la muñeca que me refiero con esto hacer este movimiento no es correcto lanzar de esta manera no es correcto porque lo digo porque hay muchos pescadores que lanzan y castean de esta forma y no está bien porque porque el movimiento no se hace precisamente con el antebrazo hasta el bíceps no se hace el movimiento correcto y estamos realizando una carga errónea de lo que sería la línea en la caña entonces el movimiento repito antebrazo al bíceps de esta manera la muñeca baja sube baja sube baja sube lo ideal sería de que esta parte baja de la caña al momento de traerla hacia atrás nos quede a 45 grados y al momento de bajarla se ponga recta junto con el brazo entonces el movimiento sería de esta manera lo pueden observar como pueden ver el movimiento es de esta manera recordemos que estoy solo haciéndolo con el primer tramo de la caña obviamente el peso y el movimiento va a ser otro una vez que tengamos la caña armada repito el movimiento para aquellos que tienen dudas un punto importante que quiero analizar en este primer vídeo de esta serie es precisamente la forma correcta de cargar la caña a qué me refiero con la forma correcta de cargar precisamente en el movimiento lo que vamos a hacer va a ser sacar línea de la caña y por medio de la energía en el movimiento sumado a los stop o frenos que vamos a hacer en el movimiento va a ser eso lo que nos permita cargar la caña de forma correcta sacar línea y lograr distancias no solo distancias sino también presentación a la hora de realizar buenas cargas en la caña y permitir que la línea se extienda tanto atrás como delante a la hora de lanzar el lanzamiento va a ser correcto y nos va a permitir que la línea se posee sobre el agua de una forma suave de una forma sutil de una forma correcta en la cual no asustemos a los peces en el lugar donde estemos pescando para realizar este tipo de carga correcta lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente imaginemos que sobre nosotros tenemos una ve corta una ve justo sobre nosotros y el movimiento de la caña a la hora de castear tiene que moverse la caña y la punta de la caña dentro de esa ve o sea que va a ir hacia atrás hacia adelante hacia atrás hacia adelante hacia atrás hacia adelante de esa forma lo que vamos a lograr va a ser de que cada vez nos pida más línea vamos a darle más distancia de línea y lograr mayor distancia esa es la forma correcta de cargar la caña porque el movimiento con energía y el stop hacen que la carnia se doble saque la línea hacia adelante y al frenarla esa línea se extienda y en ese momento nosotros volvemos hacia atrás lo que generamos que la línea extendida vuelva por medio de un loop hacia atrás se extienda ese loop al frenar la caña y nuevamente al momento de extenderse nosotros volvemos a ir hacia adelante esa es la forma correcta de realizar el lanzamiento vamos a estar analizando lo que es el timing o el tiempo en el lanzamiento y también vamos a estar viendo lo que sería el falso cast que son aquellos movimientos que nosotros hacemos sin que la línea toque el agua el primer punto que quiero analizar con ustedes es lo que sería el arco de lanzamiento es fundamental entender este punto para poder interpretar de qué manera vamos a estar haciendo el lanzamiento en la pesca con mosca el arco de lanzamiento sería una ve o una forma de ve justo sobre nosotros si ustedes se ubican en el lanzamiento imaginemos que sobre nosotros hay una ve corta sobre esa ve o dentro de esa ve en realidad es donde vamos a estar realizando el lanzamiento el movimiento de la caña hacia adelante y hacia atrás para lograr correctos lanzamientos si el movimiento de la caña lo hacemos dentro de esa ve imaginaria el lanzamiento va a ser correcto porque la carga de la línea va a ser la correcta siempre y cuando hagamos los movimientos con energía y con buenos stop o frenos de esa manera la caña se va a ir cargando correctamente a tener en cuenta algunos detalles importantes siempre que hagamos el movimiento del cast siempre debemos mover la caña con energía con obviamente el antebrazo hasta el bíceps como expliqué en el vídeo anterior ese movimiento es fundamental para lograr cargas correctas en la caña lograr sacar la línea y también lograr distancia es fundamental ese movimiento dentro de la ve ese movimiento va a ser con energía hacia atrás hacia adelante hacia atrás hacia adelante hacia atrás hacia adelante ese es el movimiento correcto siempre que el brazo no se mueva más allá de la ve imaginaria que nosotros tenemos sobre nosotros entonces el movimiento sería de esta manera no 2 2 ah i i i i i esa es la forma correcta de mover la caña dentro de lo que sería el arco de lanzamiento otros puntos a tener en cuenta muy importantes y que quería analizar en este vídeo son los siguientes un detalle a tener en cuenta es el falso cast nosotros cuando hacemos el movimiento del cast lo ideal es el back cast no dejar que caiga no dejar que la caña caiga o demore demasiado en volver para que la línea caiga detrás nuestro voy a darles un ejemplo de lo que no hay que hacer con el movimiento o el falso cast no 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 Otro punto importante que quería analizar en este segundo video de esta serie es lo que sería el timing o tiempo en el lanzamiento. Es fundamental entender este punto ya que nos va a permitir a nosotros esperar la línea que se cargue correctamente atrás, que se extienda correctamente atrás y en ese momento sacarla hacia adelante. Esperar que se extienda la línea adelante y una vez que se extiende volver a traer la caña hacia atrás. Ese tiempo es fundamental en el lanzamiento porque esa va a ser la forma correcta de cargar la caña y nos va a permitir a nosotros de que la caña junto con la línea nos vaya pidiendo cada vez más extensión de línea y de esa forma lograr también distancia en el lanzamiento. Voy a darles un ejemplo en este lanzamiento. El timing, lo ideal, sería de que nos fijemos cuando la línea se extiende tanto atrás como adelante. Sobre todo si te estás iniciando en lo que es el lanzamiento en la pesca con mosca, lo ideal es que mires la línea cuando se extiende hacia adelante y hacia atrás para que puedas tener idea del tiempo necesario para que vaya hacia adelante y vaya hacia atrás la caña al momento de lanzar. Te voy a dar un ejemplo. Fíjense la línea, yo les voy a estar mostrando de qué manera vamos a estar mirando la línea hacia atrás y hacia adelante cuando se extiende para lograr hacer correctos lanzamientos. Música 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 Otro punto importante que quería analizar en este segundo video de esta serie era lo que se denomina el falso cast. El falso cast es aquel movimiento que nosotros vamos a hacer sin que la línea toque el agua. Por eso se denomina falso cast. Es fundamental realizar estos movimientos cuando nosotros queremos sacar línea de la caña y lograr la distancia necesaria para poder posar la mosca en el lugar en el que nosotros queremos posarla. Es fundamental hacer este tipo de movimiento con energía, con buenos frenos o stop y lograr sacar la línea a la distancia que nosotros queremos ponerla. También es fundamental a la hora de castear con viento. Es fundamental lograr buenos falsos cast para lograr distancia a pesar de tener viento tanto de frente como de costado y en ese caso ir rotando el cuerpo y el movimiento del brazo para lograr que la línea salga correctamente y lograr distancia. Los falsos cast, repito, son aquellos movimientos que nosotros vamos a realizar sin que la línea toque el agua. En el momento en el que querramos que la línea se pose sobre el agua o dejar caer la mosca lo que vamos a hacer va a ser bajar la caña o bajar en realidad la punta de la caña para que la línea caiga y se pueda posar la mosca de forma correcta. Eso lo vamos a estar viendo en los siguientes lanzamientos. Un punto muy importante a tener en cuenta es el hecho de no apurarnos en el último cast. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de los pescadores con mosca cometemos el error a la hora de lograr lanzamientos a distancia de que en el último cast lo hacemos de forma incorrecta. Podemos hacer todo el movimiento del cast perfecto y en el último movimiento nos apuramos o hacemos un movimiento extraño con el cuerpo para pensar o porque pensamos en realidad que vamos a lograr más distancia lanzando de esa manera. Sobre todo esto le pasa a los pescadores que vienen de realizar algún otro tipo de pesca y no solamente la pesca con mosca. ¿Por qué digo esto? Porque en lanzamientos tradicionales lo que se utiliza precisamente es el brazo y el cuerpo para lograr distancia. Es un lanzamiento brusco, muy fuerte y con mucha energía hacia adelante con un rápido stop. De esa manera la línea sale disparada hacia adelante, pero porque en la punta de la línea tenemos un peso que es el plomo que le da esa fuerza, velocidad a la línea para que salga disparada. En la pesca con mosca eso no sucede. No se olviden de que el peso, el único peso que vamos a estar moviendo va a ser el de la línea. Ni siquiera la mosca es aquello que nos va a dar peso en la punta para lograr el cast, sino que lo que vamos a tener que hacer va a ser mover la línea o como se dice también hacer bailar la línea en el aire para lograr distancia. Fíjense la línea como hace en el aire cuando nosotros hacemos el último movimiento. Y peor si lo hacemos más fuerte, si lo hacemos más fuerte, la línea se cae, la línea se enrosca y se cae. Eso no es correcto. No hay que hacer ese movimiento en el último cast. Vamos a estar viendo y analizando dos tipos de lanzamientos fundamentales para pescar con mosca. Esos lanzamientos son el roll cast y el levante y tendido. Son dos tipos de lanzamientos fundamentales que vas a utilizar en cualquier ámbito de pesca en el cual visites. Por lo general el roll cast lo vas a utilizar siempre que tengas algún obstáculo detrás tuyo que no te permita hacer el back cast o el lanzamiento hacia atrás para cargar la caña y luego lanzar hacia adelante. Y el levante y tendido es un lanzamiento que vas a utilizar mucho cuando visites arroyos y ríos pequeños. A tener en cuenta varios temas importantes a la hora de lanzar con mosca. Entre ellos, no menor, el tema del movimiento de la muñeca. Es fundamental tener la muñeca lo más derecha posible con el brazo. Si bien está bien que se mueva un poco la muñeca, pero tampoco tiene que ser un lanzamiento realizado con la muñeca. Ahora vamos a meternos de lleno en el movimiento del brazo. Como les contaba también vamos a hacer dos lanzamientos. Vamos a meternos primero en el roll cast. El roll cast es un lanzamiento que se utiliza mucho cuando tenemos algo que nos molesta detrás para poder lanzar. Para el roll cast hay que tener en cuenta lo siguiente. Es un lanzamiento seco, es un lanzamiento con fuerza hacia adelante. En el cual vamos a recoger la línea. Va a quedar lo más abierta posible en forma de D, como está acá. Como lo pueden ver, detrás mío. Y una vez que la tenemos en esa posición, vamos a hacer el lanzamiento hacia adelante. Repetimos, vamos hacia atrás, recogemos, queda ahí atrás como pueden observar en forma de D. Y ahí sacamos hacia adelante lo que sería el lanzamiento. Vamos a hacer otra vez el lanzamiento para que lo puedan ver. Música 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 Dos puntos importantes a la hora de hacer el roll cast. Que la línea siempre se encuentre detrás nuestro, eso es fundamental. A esta altura la línea tendría que quedar colgando justo acá detrás nuestro y a partir de ahí hacer el lanzamiento del roll cast. A la hora de hacer el lanzamiento la punta de la caña es la que define el lugar hacia donde va a ir la mosca, así que a tener en cuenta la hora de dirigir la caña hacia donde vamos a lanzar. Si nosotros estamos en un arroyo o en un río que corre hacia aquel lado y la línea al derivar queda allá, tengamos en cuenta que no vamos a poder realizar el roll cast una vez que lo traemos acá atrás hacia aquel lado, porque no va a salir. En realidad el agua va a generar drag sobre la línea y eso va a impedir que la línea salga disparada hacia aquel lado y muy posiblemente se trabe todo y caiga acá no más. Así que a tener en cuenta que primero tenemos que, en el caso de que esté la mosca y la línea de aquel lado, traer la línea para este lado. Podemos hacer una corrección, enderezamos la línea y una vez que está derecha y queda en esta posición nosotros hacemos el lanzamiento hacia adelante. Porque no se olviden que el río o el arroyo va a estar llevando la mosca y la línea hacia aquel lado. Entonces siempre por lo general se corrige la línea, se corrige primero la línea hacia adelante, se vuelve a recoger, se forma la línea aquí detrás nuestro, queda colgando de esta manera y a partir de ahí hacemos un nuevo roll cast hacia adelante. Ahora vamos a meternos de lleno en el segundo lanzamiento que quería ver hoy con ustedes. El segundo lanzamiento se llama Levante y Tendido. En realidad es un lanzamiento que van a utilizar muchísimas veces en un montón de situaciones de pesca. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, en la mayoría de casos, los ríos y arroyos que vamos a ir a pescar no necesitan que lancemos grandes distancias o enormes recorridos de línea, no. Por lo general, vamos a encontrar que vamos a poder pescar cualquier arroyo o río, más o menos con esta cantidad de línea. Si observan aquí, van a ver que esta es la cantidad de línea que vamos a utilizar generalmente, no vamos a utilizar más líneas. Porque los ríos y arroyos no son demasiado grandes, sobre todo en la Argentina, excepto que nos vayamos a la Patagonia y pesquemos algún río grande o algún río enorme, por ejemplo como el Limay, que es un río muy ancho, muy caudaloso y que ahí sí posiblemente necesitemos distancia. Pero fuera de eso, lo que son ríos y arroyos pequeños, los podemos pescar tranquilamente con esta cantidad de línea. Esos ríos son ideales para utilizar este tipo de lanzamiento. También tengamos en cuenta algo importante que les quería comentar. Muchas veces los pescadores consideran que las truchas se encuentran en el medio del río, entonces que necesitan lanzar 20, 30 metros para poder llegar a ubicar el lugar donde están las truchas. Eso no es así. Si tienen en cuenta un punto importante, la mayoría de las veces las truchas se encuentran muy cerca de donde nosotros estamos. Por lo general las truchas están en los márgenes de los ríos, en las orillas. Entonces, lo ideal es abordar estos lugares de pesca de una forma muy sigilosa, teniendo cuidado de no espantarlas a la hora de llegar al río. Si se fijan, acá les voy a dejar arriba un videíto que habla sobre la lectura de aguas. Ese video es más que interesante a la hora de abordar un río porque les va a permitir identificar en los lugares en los cuales se pueden llegar a encontrar las truchas. Si observan, vamos a sacar esta cantidad de línea y vamos a hacer lo siguiente. Imaginemos que Río Barroyo está delante nuestro, nosotros tenemos la línea allí, vamos a levantar y tender. Música 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 Y ya está. Muy bien, otro punto a tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de lanzamiento. Tratemos de mantener la muñeca derecha, no quebrar la muñeca al castear, porque eso modifica el movimiento y de esa manera el cast es defectuoso. También a tener en cuenta que el antebrazo llega hasta el bíceps y luego hace el lanzamiento hacia adelante. Como pueden observar aquí, el lanzamiento se hace con el antebrazo llegando al bíceps. Pueden observarlo ahí, si se ve, el antebrazo va hasta el bíceps y ahí parte el lanzamiento. Fíjense el loop que hace arriba. Arriba. Y el frenado de la caña es fundamental, junto con la energía que se le da para poder sacar la línea de la caña. Ese es un tema importantísimo a la hora de castear. No piensen de que es tan complicado llegar a hacer lanzamientos en la pesca con bosca. No es complicado, pero sí es mucha técnica. Hay que tratar de hacer el lanzamiento con la energía necesaria y con los stops necesarios para que esas líneas se carguen y salgan de la caña. Y también logremos más distancias a la hora de lanzar. ¡Gracias por ver el video! Es importante aclarar el tema de que la muñeca se mueva lo menos posible. Y que el movimiento en el fly cast o en el lanzamiento de pesca con bosca se realiza con el antebrazo hasta el bíceps. Lo que más trabaja es el antebrazo con el movimiento hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante. Ese es el movimiento que más vamos a trabajar en el lanzamiento de pesca con bosca. Siempre teniendo en cuenta que el codo esté hacia abajo, que el codo esté en esta posición. No es bueno tampoco tener el codo así o el codo acá arriba. No, de esa manera no. Lo ideal es lanzar con el codo apuntando hacia abajo y el movimiento realizándolo con el antebrazo hasta el bíceps. De esta manera. De esta manera. Y si quieren contar para saber cuándo saca la línea, darle tiempo de un segundo es lo ideal. Miren, un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Fíjense que se extiende la línea atrás y vuelve hacia adelante. De esa manera damos el tiempo de que se extienda la línea atrás, cargue la línea y vuelva a salir. Este video es fundamental. Vas a ver algunas correcciones necesarias para lograr mejores lanzamientos y mejores presentaciones a la hora de salir a pescar. Así que te recomiendo que no te muevas de ahí. En este video, como comenté anteriormente, vamos a estar viendo y analizando algunos errores comunes y vamos a estar viendo las correcciones necesarias para mejorar el lanzamiento. El primer punto que quiero analizar en este cuarto video es el siguiente. Es el loop. El loop es aquella forma que va a hacer la línea en el aire cuando nosotros estamos lanzando. Hay buenos loops y hay malos loops. Definitivamente el loop va a definir que el lanzamiento sea correcto y la presentación también sea correcta. Va a hacer que la presentación mejore cuando conseguimos buenos loops. Para eso vamos a analizar algunos errores comunes. En cuanto al loop. Un mal loop estaría dado de la siguiente manera. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos este movimiento. Fíjense, el loop arriba es muy abierto y en realidad no se forma un buen loop. Sino que en realidad lo que estamos haciendo es mover la línea hacia adelante y hacia atrás, pero el lanzamiento no va a ser correcto. No va a tener una buena presentación a la hora de caer la mosca al agua. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el error que estamos cometiendo en este momento nosotros es bajar demasiado la caña atrás y adelante. Eso hace de que el loop se abra, se haga un loop muy grande y en realidad la presentación no va a ser correcta. Ahora sí vamos a analizar lo que es un correcto loop. Algunos detalles importantes a tener en cuenta a la hora de realizar un buen loop o un mal loop. Fundamental es mover la caña dentro del arco de lanzamiento, dentro de esa V imaginaria que hablamos en videos anteriores. Es fundamental que la caña nos salga de esa V para lograr correctos lanzamientos y que el loop sea correcto. También el timing, esperar la línea hasta que se extienda atrás. Una vez que se extiende la línea atrás, llevarla hacia adelante, esperar que se extienda adelante y ahí volver a llevarla hacia atrás. Es fundamental estos detalles para corregir esos errores en cuanto al loop. No bajar demasiado la caña y esperar la línea es fundamental para lograr correctos lanzamientos. Como pueden observar es un loop cerrado, es un loop que prácticamente va la línea bien cerrada. Hacia adelante, se extiende y volvemos a traer. Es fundamental tener en cuenta este detalle. Hacer el movimiento con energía, con buenos stops y de esa forma logramos correctos lanzamientos y loops cerrados, no abiertos. Hacer el movimiento con energía, con un amor por encima de todos losonedas. Hacer el movimiento con más o Luz, también debe estar y aparta. Hacer el movimiento con que la roca. El segundo punto que quería analizar con ustedes era precisamente un error muy común entre todos los pescadores con mosca, que es, en el cast, cuando nosotros lanzamos la línea hacia adelante y llevamos hacia atrás para hacer el back cast, sacamos la caña de plano, la corremos y de esa manera el lanzamiento hacia adelante luego es incorrecto y en realidad la presentación no es correcta tampoco. Entonces es un error muy común este que cometemos casi todos los pescadores con mosca de sacar la caña de plano, de correrla, de moverla en el momento en el que estamos haciendo el lanzamiento y eso hace que tanto la línea como el loop como la presentación no sean las correctas a la hora de lanzar. Les voy a estar mostrando lo que estoy explicando. Por lo general cuando estamos pescando traemos la línea y hacemos ese movimiento hacia atrás. Como pueden observar este es el error. Le damos ese movimiento de cintura hacia atrás cuando llevamos la línea hacia atrás. Fíjense que la caña se va de plano, no está en la misma dirección y el movimiento termina siendo un movimiento extraño, un movimiento que no es el correcto. Fíjense, la caña sale de plano y genera que el loop sea un loop muy abierto, que sea un loop extraño, que sea un movimiento que en realidad no es natural y que en realidad el movimiento lo hacemos una diferencia con la punta de la caña. Este movimiento no es correcto. Muy bien, vamos a entrar en otro error muy común entre los pescadores con mosca que muchas veces cometemos. Es apurar el último cast. Este es un error muy común que todos los pescadores tienen y sobre todo aquellos pescadores que vienen de pescar de alguna otra manera. En realidad no pescaron siempre con mosca y también pudieron haber realizado cualquier otro tipo de pesca, como por ejemplo la pesca tradicional, en la cual lanzamos con una caña larga la línea con un plomo en la punta. Hacemos un movimiento muy brusco hacia adelante con mucha energía y un freno abrupto. Eso hace de que la plomada salga despedida hacia adelante y que obviamente el lanzamiento se logre de esa manera, la distancia logremos de esa manera. En la pesca con mosca es un error muy común pensar de que el último lanzamiento lo tenemos que hacer con más fuerza o de alguna forma extraña para lograr mayor distancia. Eso no es así. En la pesca con mosca la gran diferencia que vamos a tener con cualquier otra pesca es que el peso está en la línea. No tiene en la punta esta línea ninguna cosa pesada que permita hacer un movimiento más largo o con mayor distancia al hacerlo de forma más fuerte o más brusca. No. Lo que tenemos que hacer en la pesca con mosca precisamente es trabajar el peso de la línea, mover la línea fuera de la caña, sacar la distancia necesaria para poner la mosca donde nosotros queremos y de esa manera lograr la distancia correcta. Lo que se dice habitualmente es hacer bailar la línea fuera de la caña, precisamente porque lo que se lanza en la pesca con mosca es la línea, no peso en la punta que nos permite lanzar distancia. Ahora quiero mostrarles algunos errores en cuanto al último cast o el último lanzamiento que cometemos muchos pescadores a la hora de salir a pescar con mosca. Precisamente es un mal movimiento o un movimiento extremadamente fuerte pensando que la línea va a ir más lejos si lo hacemos de esa manera y en realidad no es así. Les voy a mostrar primero lo que sería el lanzamiento correcto, un lanzamiento que mantiene la energía y los stop desde el primer lanzamiento hasta el último y de esa forma logramos una buena distancia, una correcta presentación y obviamente que la línea salga de la caña de forma correcta. Vamos de nuevo. Como pueden observar el lanzamiento no tiene modificaciones en cuanto al último lanzamiento. Lo único que hacemos en el momento en el que queremos dejar que la mosca toque el agua es bajar la caña. Esa es la única diferencia que tenemos con el movimiento común en cuanto al cast. No hacemos diferencia de movimiento. Fíjense que la energía es la misma y en realidad lo único que hacemos es bajar la caña para que la línea y la mosca se aposen sobre el agua. Ahora les voy a mostrar un error muy común que es el último cast. ¿Y por qué digo de que muchas veces es un error muy común entre los pescadores? Porque consideran de que el último cast al hacerlo de una forma diferente les va a dar mayor distancia. Eso no es así. Observemos. Estamos casteando de esta manera mientras la línea se va cargando correctamente y en el último cast la línea se desploma, la línea se cae. El último error que quiero analizar con ustedes en este cuarto vídeo de esta serie de lanzamiento es el movimiento de muñeca al lanzar con mosca. ¿Por qué digo esto? Porque es muy común que los pescadores cometamos el error de lanzar con la muñeca, de mover la muñeca de forma excesiva en el lanzamiento y obviamente vamos a lograr sacar la línea pero la presentación, el loop y obviamente las distancias no van a ser las correctas. No nos va a permitir correctos lanzamientos en lanzar con la muñeca porque como expliqué en vídeos anteriores el lanzamiento se debe hacer del antebrazo hasta el bíceps. Ese es el movimiento correcto. Ese es el movimiento que nosotros tenemos que hacer con energía y stop obviamente dentro del arco de lanzamiento. Así que a tener en cuenta este detalle que muchos pescadores cometemos errores a la hora de lanzar. Les voy a mostrar de qué manera hay que lanzar correctamente sin mover o prácticamente moviendo muy poco la muñeca y de qué forma no hay que hacerlo al mover en exceso la muñeca para poder lanzar. Ahora vamos a ver el error que se comete habitualmente cuando movemos en exceso la muñeca. El lanzamiento es de esta manera como pueden observar en este lanzamiento lo que menos se mueve es el antebrazo hasta el bíceps. Lo que estamos haciendo es mover la caña solamente con la muñeca y este lanzamiento no es correcto. Precisamente porque la presentación no va a ser la correcta, el lanzamiento no sale de la forma correcta y nosotros vamos a terminar con la muñeca destrozada al final de la jornada de pesca. Esa no es la idea. Precisamente este tipo de lanzamiento no se hace de esta manera. Recordemos que el lanzamiento correcto es llevar el antebrazo hasta el bíceps y de esa manera mover la caña dentro de lo que es el arco de lanzamiento. Por último quiero hacerles una invitación a todos los pescadores que no practican la pesca con mosca. Es una invitación para ustedes para que conozcan lo que es pescar con mosca y tener un pez en la punta del líder. Lo que se siente en la caña al pelear un pez de dimensiones bastante grandes en algunos casos con una caña muy finita, con una caña prácticamente que lo que sentimos es como si lo tuviéramos al pez en la mano. También es una invitación a todos los pescadores para que tomemos conciencia del cuidado y el respeto por el medio ambiente. Cuidemos el ambiente a la hora de salir a pescar. Traigamos nuestra basura. No tiremos residuos y basuras en todos lados. Tengamos cuidado al transportar el alga didimo. Desinfectemos los equipos al salir a pescar. Todas estas recomendaciones les pido por favor que tomemos conciencia. Va a ser la única manera en el que en el futuro nuestros hijos van a poder salir a pescar y encontrar peces y un ambiente sano como los que nosotros recorremos hoy. Así que por favor tomemos conciencia. Respetemos y cuidemos el medio ambiente.